La Comisión Especial Investigadora del Financiamiento del Movimiento Libertario inició su labor este lunes aprobando la metodología de trabajo. La moción delimita las funciones de este órgano legislativo y define una primera lista de comparecientes. Para el diputado Víctor Emilio Granados, presidente de la comisión, es importante determinar si el financiamiento de la campaña electoral del 2010 del Movimiento Libertario se apegó a la normativa vigente. Bueno, de acuerdo con el mandato del plenario legislativo, investigar las donaciones privadas, las finanzas en general del Movimiento Libertario, de acuerdo con las informaciones que fueron de conocimiento público y que ponen en duda si existieron o no anomalías en la campaña de ese partido político en especial. La comisión trabajará en tres etapas, iniciando con la recopilación de información documental. Pedirán al Tribunal Supremo de Elecciones y a las autoridades del Movimiento Libertario la liquidación de gastos, las donaciones recibidas y copia de los certificados de sesión. Al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, los diputados le solicitaron que realicen un estudio registral de las sociedades que figuren como donantes del Movimiento Libertario y de los bienes inmuebles y muebles de los donantes. Asimismo, un análisis de los votos de la Sala Constitucional sobre la competencia de las comisiones investigadoras y uno de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones en materia de financiamiento de partidos políticos. El diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez fue claro en afirmar que la comisión se da al existir una denuncia hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Fiscalía General, por lo que ante la gravedad del tema actuarán firme pero responsablemente. ¿Y qué nos explican? ¿Cómo una maestra, por ejemplo, le prestó 400 mil dólares a un partido político cuando tiene una deuda con un banco de la casa? Esas cosas hay que explicarlas. ¿Cómo empresarios, que una y otra vez han dicho que les va mal en el espectáculo público, vienen y le prestan un millón de dólares? ¿De dónde salieron esos recursos? Y vamos a llamar a tributación, a ver si esos recursos también fueron declarados, etc. Vamos a hacer una investigación muy pormenorizada para que los costaricenses se den cuenta de cómo se manejan las campañas políticas en este país. El representante de los libertarios en la comisión, Danilo Cubero, reiteró que su agrupación está abierta a esta investigación, de la cual asegura saldrán bien librados. Y la expectativa que tenemos es que después de este proceso político, porque debe quedar claro, esto es un proceso de investigación política, el proceso de investigación jurídico se está llevando en el Ministerio Público. Va a quedar muy claro que aquí no hay nada que se haya hecho de manera ilegal desde la perspectiva de la normativa del Código Electoral. Entre las audiencias que en principio fueron aprobadas se encuentran Ronald Chacón y Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones, Ronald Alfaro y Cristian Arguedas de la Tesorería del Movimiento Libertario, los donantes Carla Vanessa Gómez y Olman Rímola, el tenedor de bonos Don Stockwell, los principales compradores de título de sesión y el excandidato presidencial Otto Guevara. Las sesiones de la comisión serán los lunes a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Sesiones de la Comisión de Asuntos Económicos.